en Crónica HD. Vamos a pasarla bien, impresionante, la vamos a pasar súper bien acá con Yamila y la Ola Santa Fecina. ¿Cómo estás, Yamila? Muy bien, la verdad que hace mucho no venimos al programa, pero veníamos haciéndolo seguido y bueno, venimos a presentar el material nuevo. Contame un poco de la banda. Y hace más de 14, 15 años que estamos, yo igual hace 8 años que estamos, hicimos a dúo con otra persona y bueno, este es el primer material que hago como solista. Recién el primer material como solista. ¿Y la banda que son todas mujeres, porque vos mujer, cantante? No, ahí tenemos la acordeonista que es mujer. Acordeonista mujer, mirá que bueno. Exactamente, sí, somos dos, así que bueno. ¿Y los otros todos hombres? Todos hombres. ¿Cuántos son? Y más o menos 10. ¿10 hombres rodeados con ustedes? Sí, en total más o menos, somos 8 hombres más o menos. ¿Y cómo se portan los hombres, a ver? Re bien. ¿Segura? No, sí, sí. Sí, 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 sí. Por ejemplo, cuando tienen que ir a tocar, ¿ustedes se están peinando, se están maquillando, no nos apuran? No, 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 que nos van a apurar. No, 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 esperan, esperan. Che, dale, apurate, que deja de pintarte, que tenemos que salir, no. No, 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 no. Puede pasar. No, son respetuosos. No, esperan abajo y bueno, despacito. Contame un poco del material. Tenemos temas cover propios, más de 14 temas. Ahora estamos de nuevo grabando. Y bueno, tratamos de hacer cumbia santafesina, que eso es lo que nos identifica a nosotros los santafesinos. ¿Y los lugares donde tocan, de qué lugar son, por ejemplo? Nosotros somos de Santa Fe Capital. Tocamos en muchos lados, en muchos pueblos. Y bueno, tratamos de expandirnos un poco más. Qué buena onda, la gente de Santa Fe. Estuve en Santa Fe la semana pasada y con los chacales, la mejor onda, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, somos un montón de músicos allá en Santa Fe. Y bueno, tratamos de difundirnos acá en Buenos Aires, lo que es Buenos Aires y afuera. Y por ejemplo, ¿qué tema es el que más les gusta la banda a la gente? Que vos decís, este tema es el que es ultra viento. Y hay un montón de temas. Hay un montón de temas que, por ejemplo, le hace falta un beso, que le dé una rosa, que le haga sentir como cuando era su novia, que le hable a detalles, que le hable de amor, le hace falta un beso, le hace falta amor. Qué bueno, impresionante. Un aplauso ahí, chicos, están cantando impresionante. La verdad que es buenísimo, ¿eh? Sí, sí, tratamos de hacer lo que le gusta a la gente. Sí, está bueno el tema. Aparte, le hace falta un beso, le hace falta amor. Me ponen el tema y empiezo a levantar la mano dentro de bolichas a ver si alguna me da bola. Sí, aparte lo cantan, lo bailan. Está muy bueno el tema. La mejor onda. Bueno, que explote y que revienten en la pantalla de Crónica, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y, bueno, no se pierdan el programa en Crónica TV. ¿Algo para decirle a la gente? No, los espero a todos en Facebook, La Ola Santa Fecina con la voz de Yamila. Está mi foto de portada. Y, bueno, que escuchen mis temas, pues están espectaculares. Y vean, ¿vamos a pasarla bien? Exactamente. Por Crónica TV. ¡Suscríbete al canal!